¡Suscríbete al canal! Que desde esta posición privilegiada muestre el puerto. Eso que ustedes ven al fondo es el puerto de Buenaventura, la sociedad portuaria. Allí esa gran cantidad de contenedores está represada precisamente porque mucha de esa mercancía no ha podido salir. Nos dicen los voceros de la sociedad portuaria que estamos hablando, dicen ellos, de unas pérdidas que pueden superar los 25 mil millones de pesos. Uno de los coletazos del paro. Un paro que tiene unas raíces sociales muy profundas. Un paro que tiene a una población, casi medio millón de habitantes del principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, clamando por todo tipo de soluciones y clamando para que no los olvide más el Estado. Hoy se espera que venga el gobierno, que vengan los ministros a responder al pliego de peticiones. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que mencionábamos esta mañana y que ocurrió esta madrugada. Por supuesto en medio de la difícil situación y la tensión que hay en los alrededores y en los principales barrios. Esto es el sector La Independencia. Allí se presentaron disturbios. La comunidad dice que fueron atacados por el ESMAD. La policía dice que estaba intentando permitir el paso de algunos camiones de esos que están represados aquí. Escuchen ustedes lo que decía esta madrugada la comunidad. La ventaja que ya está llovinando. Pero vale que la gente está en la lucha. La gente está en la lucha acá en la ciudad de La Manglare. Esa situación que ustedes escuchan y que ustedes ven se repite casi que todas las noches en los sectores periféricos de la ciudad de Buenaventura. Donde jóvenes, muchachos se enfrentan con la fuerza pública y la comunidad dice que es atacada por el ESMAD. Es una situación muy difícil de lado y lado.